Hola, nosotros somos el Club de Ciencias Oa, del Colegio Técnico Gabriel Arco, de la ciudad Ushuaia, de la provincia de Tierra del Juego, Andalucía Ciencias del Antiguo Sur, los integrantes del Club son IUP, Belinda, Nacira, Maxi, un compañero que hoy nos presenta y yo, Sarni. A lo largo del año pasado, con el Club de Ciencias estuvimos trabajando con diferentes sustancias, logrando dos proyectos distintos, como por ejemplo, el guante de Thanos con las gemas del infinito, que vendrían a ser las gemas del fin del mundo. Y nuestra compañera realizó un policristal de sulfato de cobre, y este año nos animamos a realizar con dos sustancias diferentes. Por ejemplo, tenemos el borax y el cloruro de sodio. Estos dos son policristales de azúcar y este es otro policristal, pero de sulfato de cobre. Ahora pesa medio kilo, pero lo que nosotros queremos hacer es que llegue a pesar un kilo y medio para romper el récord nacional de cristalografía.